En la noche en el arrecife se suceden una serie de movimientos frenéticos que nadie se imagina. Podemos observar a voraces predadores que salen a cazar a sus misas. En esta ocasión podemos observar a los peces leones que se han adaptado a los luchadores y salen junto con ellos de sus focos a cazar a sus presas. En esta ocasión el león ha trinado tanta suerte que su presa se ha salvado por milésimas de sed. Podemos observar a camaralento como el pez salta y esquiva el ataque del león y salva su vida en un instante. Sin embargo esto no siempre sucede. En esta segunda oportunidad el pez escorpión va a ser león. Vemos como se aproxima a su presa y rápidamente la encuñe. Podemos observar como el pez león se va aproximando y a escasos centímetros realiza un ataque y su víctima no puede escapar. Pero también podemos observar animales de tamaño subido. En esta ocasión podemos observar rayas de pocos azules o pinacas de pocos azules y se muestran más antiguas durante la noche. Incluso están más alteradas por la presencia de los focos de los buzones. Durante la noche podemos observar especies que durante el día son imposibles, como estos quenetribeos, que estiran sus brazos. En esta forma filtrar mayor cantidad de agua y la mayor cantidad de pocos azules. En estos depredadores que durante el día se muestran únicos, como son estas impresionantes morenas. Durante la noche salen de sus escondrijos para observar y cazar a sus presas. Son animales de considerable tamaño y por lo tanto se muestran tranquilas y amigables. Es mejor guiarlas una vez hayan comido. La baño que presenta y la tranquilidad de la noche se muestran muy tranquilas y útil. Permiten observarlas con tal tranquilidad. La morena precisamente, recuerdo que los compañeros de la inmersión se fueron situando al lado de ella mientras se realizaban diferentes fotografías sin que mostraran el más mínimo conveniente de la suya. Pero aunque a todo el mundo impresiona el tamaño de esta morena, y desde luego es una buena experiencia estar al lado de ella durante la noche. No hay que olvidar que en el arrecife no solo se encuentran animales de tamaño considerable. Si prestamos atención a los pequeños detalles, podremos observar la vida macro o microscópica que también existe en la arrecife. Como este cromodoris cuadricolor, de escasos milímetros, también es impresionante observar. Eso sí, para poderlo encontrar, hay que tener una buena vista y estar a atención a los pequeños detalles. Por lo tanto, si alguna vez os habéis preguntado por la gente que mete por la noche a lucear, y si sentís curiosidad después de ver este vídeo, os recomiendo que practiquéis una inmersión nocturna. A lo mejor no podéis meteros en un arrecife necora, pero os aseguro que la inmersión más sencilla os sorprendrá, porque veréis la inmersión en otra forma diferente. Encontraréis una vida que os hubierais nido imaginado.